del combate o serie de combates esta noche aquí en Arlington, Texas y muchachos, ya hemos visto dos peleas en las que la verdad se han dado con todo, primero eh, pues Polly y Milnicki se dieron así también con mucha acción, vamos con Jimmy Lennon Jr. a esta platicación ahí está entonces la victoria of the winner, and still undefeated, White Magic Vito Milnicki Jr. Vito Milnicki look ahí está entonces la victoria para Vito Milnicki como decía Eric Terrible Morales la leyenda del boxeo mexicano hay algo ahí, hay que seguirlo trabajando claro que Jaime Jogusten con orgullo lo va a hacer a Gracias.